Nos hemos estado comunicando con gente cercana al directorio de CONICET y nos han dado noticias alentadoras respecto de que las ocho presentaciones que hizo la universidad a fin del año pasado pasaron por la evaluación en el directorio de CONICET y todas han sido vistas favorablemente, lo que no significa que todavía ya tengamos los institutos consolidados, pero ha sido un paso importante adelante, ahora en CONICET se está trabajando en verificar toda la información que se ha enviado respecto de los miembros que pertenecen a la carrera del investigador científico y una vez finalizado ese proceso se emite la resolución del directorio de CONICET que va a dar paso a la creación de los institutos. Nosotros estamos esperanzados en que todo suceda sin ningún inconveniente, sinceramente creo que así va a ser la información que se virtió en todas las presentaciones que se hicieron a CONICET fue verificada previamente aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, por tanto esperamos que no haya ninguna sorpresa.